Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, espero que os haya gustado este video y darle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, adiós.